El modernismo se desarrolló en Hispanoamérica entre 1890 y 1918. En el Ecuador apareció hacia 1920, destacándose cuatro poetas, Arturo Borja, Ernesto Novoa y Camaño, Humberto Fierro y Medardo Ángel Silva, a quienes Raúl Andrade los denominó la generación decapitada. En razón de que los cuatro murieron muy jóvenes, ya sea por suicidio o por drogadicción. Durante la primera mitad del siglo XX, los escritores ecuatorianos se ven influenciados por las corrientes modernistas. La poesía se vuelve melacólica, existencialista, frívola. Los poetas son vistos como personajes excéntricos que tenían un estilo de vida bohemio. Por la muerte y por la fatalidad. Humberto Fierro nace en Quito en 1890, de familia burguesa. Con la muerte de su padre tuvo que buscar empleo como bróker. Fierro tuvo una sensibilidad refinada, porque accedió a una mayor cultura. Murió en Quito el 23 de agosto de 1929. Su vida fue tranquila, sin excesos, pero en los últimos años se entregó a la vida bohemia. Ernesto Novoi Camaño nació en Guayaquil en 1898. Perteneció a la aristocracia. Entre sus antepasados hay dos presidentes del Ecuador. Al regresar de Europa, se entregó al alcohol y la drogadicción, con la final de evadir la realidad, convirtiéndolo, éste, en un recurso preferido para escribir sus poemas. Se suicida en el año de 1927. Trabajó como amanuense en un ministerio. Medardo Ángel Silva nació el 8 de junio en Guayaquil en 1898. Tuvo una vida económicamente difícil. Fue maestro de escuela y periodismo. Se suicida el 10 de junio de 1919 a sus 21 años, frente a su novia, Amada Villegas. Su poesía está marcada por el dolor, la ternura y los recuerdos de una niñez desolada y de tristeza. Arturo Borja nació en Quito en 1892, cuando niño viajó a París, de donde se dice que regresó envejecido, lleno de nostalgia. Murió el 3 de noviembre de 1912 a sus 20 años. Contrajo matrimonio el 15 de octubre de 1912 con Carmen Sánchez. Se presume que murió con una sobredosis de morfina por la incomprensión de la sociedad. Emoción vesperal, Ernesto Novoa y Camaña. Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto y silenciosamente de algún puerto irse a Alejandro mientras muere el día. Emprender una larga travesía y perderse después en un desierto y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía. Aunque uno sepa que hasta los remotos confines de los piélagos ignotos le seguirá el cortejo de sus penas y que al desvanecerse el espejismo desde las glaucas hondas del abismo le tentarán las últimas sirenas. Arturo Borja Para mí tu recuerdo Para mí tu recuerdo Es hoy como la sombra Del fantasma a quien le dimos el nombre de adorado Yo fui contigo Tu desdén No me asombra Pues no me debes nada Yo fui contigo Como una flor Un día del jardín En que sola soñaba Me arrancaste Te di todo el perfume de mi melancolía Y como quien no hiciera ningún mal me dijaste No te reprocho nada O a lo más mi tristeza Esa tristeza enorme que me quita la vida Que me asemeja a un pobre moribundo que reza A la Virgen pidiéndole Que le cure la herida Se va con algo mío Medardo Ángel Silva Se va con algo mío La tarde que se aleja Mi dolor de vivir Es mi dolor de amar Y al son de la garúa En la antigua jejeja Me invade un infinito deseo de llorar Que son cosas de niño me dices Quien me diera tener Una perenne inconsciencia infantil Ser del reino Y del día Y la primavera Del ruiseñor Que canta el alba de abril Ah Ser poril Ser puro Ser canoro Ser suave Trino perfume canto Crepúsculo aurora Como la flor que aroma la vida Y no lo sabe Como el astro que alumbra la noche Y lo ignora Invierto fierro Tu cabellera Tu cabellera tiene más años que mi pena Pero son ondas negras Aún no han hecho espuma Y tu mirada es buena para quitar la bruma Y tu palabra es música que el corazón serena Tu mano fina y larga de Belkis Me enajena Como un libro de versos De una elegancia suma La magia de tu nombre Como una flor perfuma Y tu brazo es un brazo De lira O de sirena Quien una pasible blancura de camelia Ese color tan tuyo Que me recuerda a Ofelia La princesa romántica En el poema inglés Y un corazón del oro De la melancolía La mano del bohemio permite Amiga mía Que arroje algunas flores Humildes a tus pies Gracias en el corazón Gracias.